Primero quiero decir, hemos expresado, este Poder Judicial ha expresado la solidaridad a que es al funcionario del, creo, entiendo, Ministerio Público de la Acusación, o Procurador General de Salta, hemos expresado nuestra solidaridad en el marco de dichas amenazas, repudiando absolutamente cualquier amenaza a cualquier funcionario, a cualquier orden, ya sea del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o a cualquier ciudadano como Poder Judicial primero. Pero luego, en el entendimiento que somos provincias en las cuales la justicia también debe ordenar y custodiar y llevar adelante el mantenimiento y la tutela de los derechos en provincias fronterizas como Jujuy y Salta, no escapa a nosotros la importancia y la preocupación que debe tener dicho tema. Nos parece que Jujuy, el NOA, debe estar absolutamente pendiente de todas estas situaciones, Jujuy debe estar pendiente, debe acompañar los procesos de la provincia de Salta y viceversa y hemos, obviamente, alertado a todas las herramientas que tenemos del Poder Judicial para que lleven adelante lo necesario para poder llevar adelante y ejercer la justicia correspondiente. ¿Hay diferencias en el paso fronterizo de Jujuy y de Salta hoy? Bueno, ustedes saben, Jujuy tiene 632 kilómetros de frontera, imagínense Salta, frontera abierta con cientos de pasos ilegales, hay una gran preocupación, entendemos que el Ministerio de Seguridad de la Nación está tomando cartas en el asunto, está actuando, están trabajando sobre las fronteras de Salta y Jujuy y sobre todas las fronteras del país, pero básicamente Salta y Jujuy y la justicia no puede estar ajena a ello. Quiero decirles que nosotros, el gobernador, hemos visitado a la Ministra de Seguridad de la Nación y el Poder Judicial ha decidido llevar adelante la puesta en marcha de un juzgado penal en la ciudad de La Quiaca. Ya lo hemos anunciado con el gobernador y, bueno, se llamará concurso oportunamente a través del Tribunal Evaluador. Tomando en cuenta la situación donde se detuvieron a 13 personas con cápsulas de cocaína en un operativo realizado por la Gendarmería, hablar también de FEDRINA, que también se ha presentado en casos en la provincia de Jujuy. Bueno, esto también es una tarea conjunta para poder trabajar. Bueno, en este caso va a tener que trabajar la justicia federal, nosotros somos ajenos a ello. Recuerden que la justicia provincial solamente trabaja en el tema del narcomenudeo, aquellos que son causas de narcotráfico, tiene que trabajar la justicia federal. Pero el Ministerio Público de la Acusación de la provincia está llevando adelante, junto a la justicia, un trabajo enorme en relación con la justicia federal para trabajar en estos temas. En la lucha ardua en contra del narcotráfico y, obviamente, en contra del narcomenudeo en el sistema provincial. Y la justicia debe estar presente asegurando todas estas situaciones.